Y que luego se lo lleve el aire Ay, de mi tierra Y que luego se lo lleve el aire Ay, de mi tierra De negra noche sin luna Tú sabes yo recuerdo Y de tu mirar de sombra El brillo de un cielo negro Busco donde nunca es mío Ni por eso lo amas Pero yo sigo soñando Y no quiero despertar No quiero que no sea la agua No sea mi corazón Oscura de mi esperanza Y negra de mi pasión Y nunca por ti seré A que jugarte que de mi quería Que yo temblaba por besar tu boca Y te reía Que yo temblaba por besar tu boca Y te reía Tu sangre de inmenso Ya no da melancolía Corre pensamiento mío Tráeme a la vida mía No quiero que venga la agua No sea mi corazón Oscura de mi esperanza Y negra de mi pasión No quiero que venga la agua No sea mi corazón Oscura de mi esperanza Y negra de mi pasión No quiero que venga la agua No quiero que venga la agua Y negra de mi pasión